Si vamos a los términos de coordinación y estrategia, la coordinación nos remite a método básicamente y no define cuál. Y siendo Ricardo el que está a cargo, no me cabe duda de que ese método puede ser totalmente cooperativo y participativo. Y en cuanto al tema de estrategia, que todos los periodistas y la oposición remiten a sus términos militaristas, en realidad en todo lo que es la teoría organizacional moderna de las empresas se usa lo que es la planificación estratégica, definiendo básicamente cuatro niveles. Uno que es la visión, la estrategia y las tácticas, diciendo que la visión es lo que remite inicialmente y que en este proyecto político podríamos quizás sintetizar en la frase de la patria es el otro. La misión la podríamos llevar a crear un país inclusivo, más equitativo, en el cual las políticas de memoria, verdad y justicia son esenciales para lograrlo. Y después las estrategias y las tácticas remiten a pensamientos de largo alcance y de acciones de corto alcance. Entonces las estrategias pueden ser políticas de Estado y las tácticas, acciones más de corto plazo para sustentar esas políticas. Con lo cual, bueno, creo que eso es sumamente importante. Por otro lado, digamos, también quiero festejar que en nuestra Carta 16 la importancia haya estado por encima de la urgencia y que las correcciones que se hicieron a esa carta, si bien para algunos pueden ser sutilezas, dejaron, digamos, a más de un periodista pedaleando en falso y mostrando todo su odio, como ser Pañi, por ejemplo, en la Nación, e incluso al presidente del Banco Provincia, en su carta abierta a carta abierta, pegado el término motonauta, que fue totalmente eliminado, digamos, de la carta. Así que me parece realmente importante. Por otro lado, importante y urgente fue nuestro apoyo en su momento al compañero de Fatela, que antes mencionaron, cuando se lo querían llevar puesto y con el, supongo que el apoyo que le dimos, grupal e individual en muchos casos, hizo que se quedara y las noticias de Nordelta de los últimos días creo que dejan claro en buena medida por qué se lo querían llevar puesto, con lo cual, digamos, ahí juntamos importancia y urgencia. Ahora bien, Carta nació en el 2008 con el tema de la 125, con otro tema que era importante y era urgente. Y yo creo que hoy, hoy por hoy, estamos también, como diría Walter Martínez del programa 27 de Telesur, estamos, yo creo, ante un golpe de Estado en pleno desarrollo. Y el tema de la causa Chicone, que han redenominado causa Vudú, no termina en el vicepresidente, ya lo han dejado en claro y lo han expresado sin ningún tipo de eufemismos, de que lo que le imputan al vicepresidente no puede haber sido realizado sin el conocimiento de Néstor y de Cristina, con lo cual yo creo que es un movimiento que va por todo. Entonces, no podemos, no podemos de ninguna manera quedarnos sin expresar algo en ese sentido. Por lo tanto, yo realmente emociono que Carta se exprese en ese sentido claramente y que, bueno, hay un movimiento de apoyo, dijeron recién el lunes a las 10 en el Comodoro Pi, creo que también hay que estar, pero no nos tenemos que relajar, no nos tenemos que dejar pasar. Ya vimos lo que pasó con la corrida cambiaria, donde realmente nos torcieron el brazo, eso por más que no se quiera decir, y que nos lleguen a torcer el brazo en esto, otro puede ser terrible. O sea, en esta causa en la cual omiten decir, digamos, empiezan en el día de tiempo muy después de cuando empezó, porque esto empezó con la quiebra de Chicone, y cuando había otro juez, y la casa de moneda quiso anexar a Chicone, y ese juez se la negó y se la dio a Bolt, y Bolt es Clarín, y ustedes se pueden imaginar lo que puede ser Clarín emitiendo moneda. Puede ser terrible, podría haber sido terrible para nosotros. Y de hecho, bueno, a Boudou no le perdonan que haya sido el artífice de la estatización de la CFJP, que no sólo implicó, digamos, el tomar control nuevamente sobre todos esos fondos, sino que por las maniobras previas que había hecho Clarín con la CFJP, implicó que ahora Clarín tiene un director del Estado adentro. Entonces son muchas cosas. Que no le perdonan a Boudou. Pero hoy, con los tiempos que corren, estando al borde del desguace, el grupo, yo creo que quieren terminar con este gobierno antes de que ese desguace se materialice. Y además, como yo mencioné en intervenciones pasadas, muchos de esos personajes también saben que en la continuidad de los juicios pueden terminar presos. Entonces son, hoy por hoy, animales heridos y por lo tanto muy peligrosos. No podemos menospreciar su accionario. Simplemente eso. Gracias. 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 Gracias.